Bueno, nosotros una vez más celebramos estar juntos con ustedes, ya nos conocemos casi todos, así que esperamos que estos colectivos de prácticas que somos podamos ir encontrando, eso hablábamos un poco hoy, tal vez estabilizando algunas líneas de trabajo a futuro, dividiéndonos, subdividiéndonos para que pueda ser más productivo, porque por ahí lo que veíamos es que los encuentros casi anuales se hacían muy dilatados. Nos ha impactado de un modo bastante reflexivo e importante, venimos con esas intenciones a debatir el libro de Senes, el último, creemos que realmente hace falta una pausa sobre lo que hacemos y repensar nuestros grados de aproximación o alejamiento con los institutos. Las cuestiones institucionales nos preocupan, al menos a los de Rosario, en cómo es nuestro grado de penetración, de incumbencia, de transformación de las instituciones en las que estamos originariamente y cómo se presentan las posibilidades nuestras hacia afuera de esas instituciones. Y nos parece que, bueno, sí, de la mano de la que decía Pablo Fondevila, es una época más que propicia como para que nuestros pequeños espacios que han sido desde hace ya años verdaderos talleres, formas de repensar nuestras prácticas docentes y de estudios y de formación, la podamos, de alguna manera, trasladar a otro tipo de formatos más estables. Esa es un poco la idea con la que venimos. Vamos a mostrar lo que hemos hecho. Siempre nos pasa más o menos lo mismo en esta época del año a los que venimos de Dijicón, de Rosario, es que nuestra cátedra, a diferencia de la de datos de Buenos Aires, es anual. Y por lo tanto, nosotros estamos a mitad de un proceso por el cual vamos a poder mostrar productos recién sobre fin del año. No obstante, tenemos algunas cosas que hemos hecho que les vamos a mostrar a lo largo de esta jornada y esperamos, por sobre todas las cosas, poder generar un espacio donde la palabra circule y verdaderamente repensemos nuestras propias prácticas para que sean más efectivas. Venimos con este día un poco de la tensión entre ser prácticas paralelas a las instituciones, involucradas en las instituciones, y en esto, bueno, aparece siempre Alejandro abriendo nuevos espacios. Esto de conectarla es una experiencia que a nosotros nos tiene bastante fascinados y casi que deseamos esperanzadamente poder replicarla en el interior, como en algunos casos se ha empezado a hacer. Bueno, gracias Marce, gracias Pablo. Son nuestras cuartas, me decía recién Pablo, ¿y ustedes hace cuánto que existen? Bueno, hace muchos años que existimos, pero como intercátedas es de dos años, empezamos hace dos años en Rosario, lo vimos dos veces allá, ustedes vinieron una, el año pasado por cuestiones circunstanciales no pudimos hacer otra reunión, un poquito la idea de ponernos en sintonía cátedra que hacen cosas parecidas pero también muy distintas, porque las instituciones son distintas, los momentos son distintas, es generar estas redes de las que hablábamos todo el tiempo, y después se dan esta cuestión de los mundos pequeños, o sea que estemos haciendo esta reunión hoy, justo cuando Saskia Sassen y Célez de Buenos Aires, o que en los pocos meses que tiene el LAPA haya conocido a una serie, o ha integrado, una serie de personas que no las conocíamos antes, pero que se han integrado de una forma muy llamativa, y empieza a haber un rebalse, se empieza a haber contactos, y ahí tenemos entre los, gente que va a hablar hoy, aquí está Jorge Crow, y acá está Roberto Rojo, Roberto Rojo lo conocía Matías, y lo conocía Loíza, y bueno, entonces se empiezan esas tramas, todas se empiezan a vincular, estuvimos almorzando con la gente, dije, ¿cómo hoy? y nos planteamos esto de ver si podíamos hacer como subgrupos de ambas cátedras, y empezar a tener reuniones dos más por año, no a mitad de año, o sea, mantener dos nosotros, de estas dos ambas anuales, tratar de respetar, que sean dos veces por año, y en el medio poner dos más, por sus grupos, o tal vez más selectivos. En fin, creo que tuvimos reuniones de cátedras aquí mismo hace dos días, quedan todavía los ecos, los humos de las discusiones, que son, a veces son vehementes, pero no se trata de convencer, que se piensa contra, no se piensa contra. Entonces, cuando más nos matemos en el camino, lo que no te mata te fortalece, y están saliendo cosas muy interesantes. Y solamente, yo eso lo hablé con los organizadores, Marcelo pedía que circulara la palabra. La bajada del laboratorio es descubrimiento colectivo. Está siempre la tensión entre la planificación y la autoorganización. En las jornadas, creo que una cosa interesante que tienen es esta cosa de autoorganización entre el propio programa. Cambió los últimos tres días, cambió 20 veces, ¿no? No sé ni lo que sigue, no tengo idea de qué viene ahora. Pero eso tiene que ver, no con la improvisación barata y berreta, sino que tiene que ver con que circule la toma de decisión y se vayan generando emergentes permanentemente. Queríamos presentar el libro, no lo presentamos porque no teníamos los ejemplares, y entonces vieron que todo mucho es muy bonito, y tenemos a alguien que nos iba a fabricar los libros, y después resulta que no tenía la estampilla, no tenía el papel, no tenía a Moreno, no tenía a Castelli, no tenía a Salvedra, no sé qué no tenía, ¿viste? La cuestión es que los libros no podían estar para hoy, por lo cual no podíamos presentar, lo presentaríamos en la UBA o en nuestro lado, lo presentaríamos cuando sean las jornadas internacionales. Pero a mí lo que me interesa mucho de esto son los formatos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que inventar permanentemente, más allá de algunos contenidos, son nuevos formatos. Los nuevos formatos nacieron y se difundieron mucho con los TEDx, con los Ignite, con los Pechacucha, pero no solo con esos formatos, formatos de talleres de reflexión, formatos de improvisación, formatos que buscan ahí, que dicen esto es una ilusión óptica, no existe. O sea, una cosa permanente de buscar otra forma de decir las cosas, de hacer las cosas. Porque las que tenemos están bien, pero no alcanzan. Entonces, como exploración de nuevos formatos, me parece que esta es una de las consignas para estar con las dos. Gracias.